El mundo habla de la inflación de Argentina, de la suba de precios y esto es lo que ocurrió en China cuando en un programa se hablaba de este tema y los panelistas no podían creer qué era lo que pasaba con los precios y la inflación, ahí estamos viendo el subtítulo de lo que pasaba. El problema estructural de la economía argentina es cómo la inflación no encuentra solución en los distintos gobiernos desde hace muchas décadas y ha sido motivo de sorpresa en el gigante asiático. En el programa participó el joven argentino Brian González, hace varios años comenzó a estudiar el chino mandarina a distancia, tuvo la suerte de ganar un concurso y la embajada de China de Buenos Aires le dio una beca para poder reflexionar el idioma en Beijing. Durante el programa el joven de 30 años, nacido en la localidad de San Vicente, recordó ante sus compañeros de panel. Argentina fue trending topic el año pasado porque fue el primer país en fundirse durante la pandemia, siguiendo en la mesa una bandera nacional, el joven preguntó, ¿cuál es el problema que enfrenta Argentina? Los argentinos no creemos en nuestra propia moneda, no creemos en el peso, entonces el dólar es nuestra moneda oficial, lo más seguro. La razón es que el peso se devalúa muchísimo, el año pasado se devalúa un 40%, en el 2009 un peso eran dos shuanes y ahora un shuan son 23 pesos, lo que para cualquier argentino estos datos no serían algo extraordinario ni novedoso, para quienes escuchaban en los estudios de televisión china fue sorprendente, basta con solo mirarle los gestos, por eso el poder adquisitivo cayó muchísimo, porque existe inflación. Del 2010 al 2020 la inflación fue de 1.756%, en un país normal la inflación anual sería de un 2% o un 3%, pero en Argentina en 10 años llegamos a casi el 2.000%, resumió González, que en octubre del año pasado volvió a la Argentina. ¿Por qué? Porque el peso es muy alto, en el año pasado se le dio 40%, 1.5% o un peso, en el 2009 al año, 1.5% o un peso es igual a 2.000 dólares, ahora 1.5% o un peso es igual a 2.000 dólares, ahora 1.5% o un peso es igual a 2.000 dólares,